Hola bebés, vamos a hablar Astro Lovers de lo que nos trae enero 2024. Antes de empezar, de verdad, vamos a empezar un nuevo año. Si a ustedes les encanta la astrología, quisieran entenderla mucho mejor, quisieran tener como un pensum estructurado para trabajar con esto en los ciclos de su vida, consideren tomar las clases, no solamente para que se diviertan un montón, sino para que aprendan, la utilicen y la sientan toda muy, muy bien. Ok, hablemos de enero 2024, un mes. Primero, bueno, siempre que empieza un nuevo año, todo el mundo empieza a preguntarnos a los astrólogos qué onda, qué va a pasar, porque bueno, es como la expectativa de que nos trae este nuevo ciclo. Pero también, o sea, como que en serio, este enero está bastante cargado. El año pasado, en el 2023, como que el mes más importante era marzo, porque bueno, Saturno entró en Pisces, Plutón visitó Acuario por primera vez, pero este año tenemos varios meses importantes. Enero es un mes muy, pero muy importante. ¿Cuáles son los eventos que tienen que saber? O sea, que quieren saber, que quieren aprovechar, que quieren entender. Número uno, el primero de enero, o sea, el primero, empezando el mes, Mercurio arranca directo. Y ese mismo día, Venus en Sagitario tiene cuadratura Saturno en Pisces. Mercurio directo. Siempre les digo, yo sé que esto es algo que a lo mejor consideran muy técnico, pero si quieren entenderlo, necesitan saberlo. Cuando Mercurio arranca directo, está estacionario. O sea, a mí, y yo siempre se lo digo a mis estudiantes, a mí no me sirve que Mercurio esté directo. No me importa que Mercurio esté directo. A mí, háblenme de un Mercurio directo y fuera de estación. ¿Qué quiere decir eso? Que está directo y que ya está moviéndose del grado matemático en donde ha arrancado directo. Eso es el 5 de enero. Entonces, ustedes dicen, ah, Mercurio, Mercurio directo. Sí, lo escuché, lo leí, pero luz verde, luz verde. Para todas las cosas Mercurio, comprar electrónicos, enviar algo, firmar un contrato, enviar una propuesta. Mercurio directo y fuera de estación, el 5 de enero. El otro asunto de ese 1 de enero es Venus en Sagitario en cuadratura a Saturno en Pisces. La verdad que no es la mejor alineación para empezar un año. La mayoría de las personas, el primero está como desconectada o enrumbada del 31. Digo yo siendo yo de Venezuela, Maracay, o sea, como que bueno, ese es mi punto de vista, yo proyectándome. Pero esa cuadratura es un gran freno de mano, como un frenazo de no más excesos, no más actuar sin pensar. Y en cuestión de relaciones, porque Venus tiene que ver con vínculos, es como, ok, vamos a ver qué está pasando aquí. A veces uno tiene que ponerse límites a uno mismo y decir, ya va, no puedo seguir dando. O en esta expansión de dar de mí, ¿cuándo no me estoy sintiendo muy estable en este vínculo? Entonces el año empieza como con un baldecito de agua fría, con un ya va. Aquí hay que calmar los excesos, hay que calmar la glutonería. Y poco a poco, con Mercurio directo y fuera de estación, como que vamos entendiendo, nos vamos asentando, vamos saliendo de esa neblina mental que quizá de mucha fiesta, de mucha rumba. Pero llega el 4 de enero. Y el 4 de enero, Marte entra en Capricornio. Marte visita cada signo, cada dos años, porque eso es lo que le toma dar la vuelta al zodíaco. Pero Marte en Capricornio es algo a lo que tenemos que prestar atención. Porque Marte en Capricornio está sabroso, está divino. Si Marte es poderoso en Aries y Escorpio, que son sus signos, que es su regencia, Marte en Capricornio arrasa. ¿Cómo es Marte en Capricornio? Marte en Capricornio es acción alineada. Tengo la meta, voy a ir tomando acción a por ello, nada puede detenerme. Si algo se pone difícil, no voy a decaer, quiero seguir intentando. Bueno, entonces nos encanta un Marte en Capricornio, nos encanta mucho más un Marte en Capricornio en enero, que es cuando usualmente todos nos estamos poniendo las resoluciones, las metas, esto, lo otro. Ok, vamos a movernos de eventos. El 11 de enero, 11 de enero, tenemos la luna nueva en Capricornio. Obviamente estamos en el mes Capricornio, vamos a tener la luna nueva en Capricornio, como tenemos todos los años. Pero miren, las lunas nuevas en Capricornio pueden ser o diciembre, tarde o enero. A mí me encanta cuando la luna nueva en Capricornio cae en enero, porque es la mejor luna nueva de todas, no es porque sea en diciembre, enero, sino que es la mejor luna nueva de todas para, en vez de intenciones, crear resoluciones. Ahora, esta luna nueva en Capricornio 2024 está muy interesante porque ve a Plutón, un planeta que ha estado desde el 2008 en Capricornio, saliendo de Capricornio. O sea, el momento de la luna nueva, que la luna nueva es en el grado 21 de Capricornio, Plutón está en el grado 29 diciendo, ya yo, ya yo casi, yo me voy, adiós, ya va. Entonces, en las zonas Capricornio de nuestra carta hay como la entrega de algo. Como si estuviéramos entregando, hay como un relevo, hay como una entrega de la batuta. Es como que aquí está, te lo entrego. Este es mi chap, como que mi chapstick. Es como, aquí está, te lo entrego. O puede ser que nosotros estemos delegando en esa área, o puede ser que nosotros estemos entendiendo que en algún área de nuestra vida tenemos que empezar a aplicar un liderazgo distinto. Esa luna nueva tiene como cinco alineaciones que todas dicen lo mismo que es. Usted, dale pa'lante, dale pa'lante. Y Marte está en Capricornio y en ese momento Marte está en Trino a Júpiter. ¡Qué buenísimo Marte! Pues pa'lante. O sea, arrancamos con esto. Yo les decía, desde la luna nueva en Sagitario, que fue el 12 de diciembre, les decía, vayan pensando que quieren, pero con la luna nueva en Sagitario, Mercurio va a estar retrógrado. Nada que ver, vamos a esperar la más esperada, la luna nueva en Capricornio, del 11 de enero. Días antes de esa luna nueva, en mi página miastral.com, van a salir cómo diseñar las intenciones por signo de acuerdo a las alineaciones de esa luna nueva, el horóscopo especial de esa luna nueva y toda la preparación que necesitan. Empieza un ciclo de seis meses en la zona Capricornio, en nuestra carta, viendo a Plutón irse. O sea, a Dios se te quiso. Ok, seguimos moviéndonos, moviéndonos en el mes. 20 de enero puede quizá ser el día más importante del mes. El 20 de enero, es sábado, Sol y Plutón se unen en el grado 29 de Capricornio. Unos minutos después de esa conjunción, que es la última del Sol y Plutón en Capricornio en nuestras vidas, el Sol entra en Acuario. Unas horas más tarde de esa conjunción, Plutón entra en Acuario. Pueden verlo como Sol y Plutón se unen y saltan juntos a Acuario. El año pasado, Plutón visitó Acuario, del 23 de marzo al 1 de julio. Se quedó en el grado 01 de Acuario, no avanzó nada, empezó a retrogradar, regresó a Capricornio. Y ciertamente, este año Plutón entra en Acuario el 20 de enero, se queda hasta el 1 de septiembre. El 1 de septiembre se regresa a Capricornio, pero el 19 de noviembre, Plutón entra en Acuario para quedarse por 20 años. Digamos que Plutón está a punto de empezar su visita número 2, como que no oficial, pero si evaluamos, y esto se los dije en el horóscopo de enero, Plutón estuvo en Acuario en el 2023 un 12%. Plutón va a estar en Acuario en el 2024 un 80%. Y el 20% o menos del 20% es que está en Capricornio, que es del 1 al 20 de enero y del 1 de septiembre al 19 de noviembre. That's it, ¿ok? Entonces, el año pasado, cuando Plutón entró en Acuario, entró solito. O sea, no estaba nadie de la mano. Cuando tenemos un evento y conecta con la luna o con el sol, con los luminarios, tiende a sentirse muy rápidamente o a crear una manifestación bastante rápida, en este caso a nivel colectivo, porque Plutón es un planeta generacional. Entonces, no tiene que ser el 20, pero muy cerca del 20, vamos a ver una manifestación de Plutón en Acuario. De Plutón en Acuario, yo he hablado aquí en mi canal de YouTube el año pasado, en el 2023, di muchísimas clases porque ya tuvimos una visita. Se trata de poder a los grupos, se trata de otro tipo de líderes. Plutón en Capricornio era mucho de la élite, de quienes tenían poder, ahora el poder pasa a mano de otras personas. Y quizá no lo vamos a ver completamente, sino hasta que Plutón esté bien, bien entrado en Acuario. Y tal como he dicho en las clases, no piensen que cuando ustedes vean un video mío o de otro astrólogo de esto es Plutón en Acuario, que eso va a ser Plutón en Acuario por los 20 años que va a estar. Porque Plutón en Acuario se va a jugar con otros personajes. Por ejemplo, este año es mucho qué es Plutón en Acuario en Trinoa, Júpiter, en Géminis, que va a pasar en junio. ¿Vale? O sea, como que va a ser así. En unos años va a ser que es Plutón en Acuario con Urano en Géminis. Entonces Plutón en Acuario va a tener diferentes manifestaciones, depende de cómo se va a ir jugando con el movimiento de otros planetas. Pero no tengan duda que se va a hacer sentir rápido. En el 2023, Plutón en Acuario se hizo sentir súper, súper rápido. Vimos un boom en las noticias de inteligencia artificial. Obviamente eso existía mucho antes de que Plutón entrara en Acuario. No estoy diciendo que es culpa de Plutón en Acuario. Lo que hacen los planetas es visibilizar. Pero sin duda, de marzo a julio hubo un boom en foros, discusiones que si la inteligencia artificial está yendo muy rápido, que estas personas están en pro, que estas personas están en contra, que va a cambiar la manera como se trabajan empresas. Estoy segura que este año vamos a ver muchísima más información, muchísima más movida porque Plutón se queda más y porque entra de la mano del Sol. A nivel personal, sin duda, hay una energía muy diferente en la zona Capricornio de nuestra carta porque en los últimos 15 años ha sido como que no entendemos la zona Capricornio sin entender lo que es Plutón en Capricornio. O sea, no recordamos lo que es la zona Capricornio de nuestra carta. Es todo como y Plutón, y Plutón, y el poder, y los juegos de poder, y empoderada, desempoderada, empoderada, desempoderada. Entonces ahora la zona Capricornio se pone a valer y no estoy diciendo que la zona Acuario no. En la zona Acuario vamos a empezar a recibir un montón de lecciones sobre cómo conectar con nuestro poder personal y créanlo, eso lo toco en el Pensum de este mes. El último evento que quiero mencionar es la luna llena en el grado 5 de Leo el 25 de enero. Ok, no hay luna llena en Leo sin que el Sol esté en Acuario. Obviamente, porque es la posición entre la luna y el Sol, esas son las lunas llenas. Ahora, esta luna llena en Leo no es solamente luna llena en Leo en oposición al Sol en Acuario, es luna llena en Leo en oposición al Sol en conjunción a Plutón en Acuario. Es algo muy nuevo para nosotros. Algo que, miren, con todo el tiempo que tengo yo trabajando como astróloga, no me atrevo a decir, esta es exactamente la manifestación que van a tener, porque respeto que Plutón en Acuario es algo muy nuevo para nosotros. Lo que sí sé con la experiencia es cuando una luna llena se da en oposición a Plutón, por ejemplo, hasta ahora teníamos era luna llena en Cáncer en oposición a Plutón en Capricornio. Cuando una luna llena se da en oposición a Plutón, hay una energía muy intensa de transformación. Esta luna llena en Leo tiene mucha energía de quiero mostrarte lo que puedo hacer. y no se trata de mostrarte mi habilidad técnica en la computadora, en el app. Quiero mostrarte de lo que soy capaz. Quiero mostrarte lo que soy capaz de crear. Quiero crear algo completamente distinto. Estoy entendiendo que quiero crear cosas nuevas para lo que necesita el colectivo ahora, no antes, porque Plutón en Acuario trae cambios a lo que quiere el colectivo, lo que quiere vivir y eso afecta a empresas, tus cuentas, a quien influencias, para quien creas contenido, todo ese tipo de cosas. Es una luna llena muy intensa. Las lunas llenas en Leo es cuando el corazón habla. Sigo insistiendo para que, o sea, lo voy a repetir hasta que lo vayan agarrando. No tienen que enfocarse en qué va a pasar el 25 de enero. Las lunas llenas tienen un rango de influencia y esta luna llena en Leo tiene un rango de influencia del 18 de enero al 2 de febrero. Entonces, en ese periodo de tiempo vamos a estar sintiendo bastante esto del ingreso de Plutón en Acuario y esta luna llena que creo que marca para cada uno como un momento intenso al final de enero. Tiene mucho que ver con el amor para algunas personas porque, bueno, Leo es el corazón, pero para otras personas tiene mucho que ver con lo que tienen ganas de crear y cambios radicales que quieren hacer a su vida. Así que, bueno, espero que esta serie de eventos de enero, que obviamente enero tiene muchas más cosas, pero aquí contándoles los más importantes tengan una muy buena idea y les espero en mi página millastral.com con el horóscopo del mes y otras clases si quieren profundizar. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.